Bueno, aquí una parrillita desde Mérida, Venezuela, un asadito de los domingos, festejando el Día del Médico, Marlene, que hoy es el Día del Médico, y ¿qué más? Bueno, aquí, vamos, a ver, a ver, una cancioncita, ajá. Salgo a caminar, por la cintura cósmica del sur, piso en la región, más vegetal del tiempo y de la luz, Siento al caminar, toda la piel de América en mi piel, urraréis de un grito destinado a crecer, y a estallar, sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besando chile, cobre y mineral, Sumo desde el sur, hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer, Y a estallar, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede, Ver, canción en el viento, cantar conmigo, canta, latinoamericano, y ver a tu esperanza, con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede, Seré canción en el viento, cantar conmigo, canta, latinoamericano, y ver a tu esperanza, con un grito en la voz, en la voz.